Y el ministro de la Defensa, David Munguía Payés, aseguró que el homicidio que reportó la Fiscalía al interior de la Cuarta Brigada de Infantería de la Fuerza Armada contra el soldado Humberto Rivera López se trató de un accidente tras la manipulación de un arma de fuego de otro soldado, quien quedará a disposición de las autoridades para ser procesado por el delito de homicidio culposo. Es un lamentable accidente que sucedió. Un soldado que estaba en un puesto de observación y de seguridad, en una posición que llamamos Loma Alfa, estaba manipulando su arma y por un descuido se le fue un disparo. Lamentablemente ese disparo terminó en la sien de un compañero que murió inmediatamente. Habían otros soldados ahí que presenciaron el lamentable accidente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!